hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y bueno habréis dicho y este y este nombre de vídeo bueno pues deciros es un vídeo completamente completamente diferente a lo que a lo que normalmente hago no son kit no son kit no es no son tela bueno puede ser bueno en fin la verdad es que tenía un montón de ganas de haceros este vídeo y de contaros esa sorpresa que os dije que bueno pues que tenía que contaros lo dije en el borda conmigo y os quedé así un poquito con la intriga la verdad es un proyecto en el que le estoy poniendo toda la ilusión del mundo el proyecto de lo del que os estoy hablando es que bueno las cositas que yo hago ya sabéis que yo hago bolsas de proyectos carpetas de proyectos para guardar los hilos también estoy haciendo busca tijeras que ahora os enseñaré cómo son cubre bastidores bueno en fin y encima es que tengo un montón de ideas porque ya sabéis mi imaginación es infinita y bueno también muchas me escribíais por privado que bueno pues que todas estas cosas que yo hacía que por qué no las vendía y dándole vueltas dándole vueltas pues digo alguna tengo que encontrar alguna manera de poder bueno pues ofreceros esa posibilidad y bueno ya he encontrado bueno hemos encontrado la manera de ofreceros esa posibilidad yo estoy súper súper contenta y bueno pues todo lo que os voy a enseñar ahora mismo lo tenéis disponible a la venta en la página de punto de cruz y arte ellos también les gustaban mucho las cositas que hacían y me bueno pues eso me propusieron tenerlas en su página yo como loca de contenta y bueno he hecho ya algunas cositas que os las quería enseñar para que la vea para que las veáis bien ya que enseñamos todos los kits y todo lo del punto de cruz que esto está todo relacionado con el punto de cruz pues también enseñaros por si tenéis alguna duda a la hora de adquirirlo pues que lo podáis bien ver bien en el vídeo y bueno lo primero que os voy a enseñar son las diferentes bolsitas de proyectos que he hecho y bueno hay algunas bolsitas que están solo la bolsita y otras bolsitas que van con la otra bolsita pequeñita para para guardar los organizadores mira es este súper alegre que son unas manzanas mirar por aquí mirar qué monas son y bueno la verdad que yo creo yo he considerado que el naranja le iba muy muy bien a esta bolsa así es que cremallera naranja y ribete naranjas que en esta ocasión veis el contraste que hace aquí es la cremallera amarilla como podéis ver está todo 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 forrado por dentro mirar os voy a enseñar esta también todo mirar este es el acabado que tienen las bolsas para que las veáis bien y bueno como es una cosa hecha a mano la medida puede variar un un pelín un centímetro arriba centímetro abajo pero vamos todas más o menos tienen la misma medida bueno pues este es otro modelo este modelo a mí me encanta es un modelo muy 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 veraniego mirar no me digáis que no es bonito así es por detrás y el fondo en esta ocasión no es liso mirar son también unas anclas a ver si lo podéis ver a bien ahí mirar son unas anclitas me pareció que que esta tela de fondo le iba muy muy bien a la bolsa bueno igual que las anteriores todas están hechas de la misma forma y también tiene su bolsita para bueno pues bolsita multiusos para poder meter aquí de todo igual que la anterior mirar coge perfectamente veis más modelos bueno pues otro modelo que creo que os va a encantar también es mirar a ver voy a sacar la bolsita multiusos como yo digo para que la veáis bien mirar esta es otra de motivos de costura que sé que por lo menos a mí las bolsitas con motivos de costura me encantan bueno es que me gustan de un montón de motivos porque ya sabéis que yo así por temáticas me gusta mucho 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 y bueno pues por dentro he elegido he elegido un forro de lunares que creo que le va muy bien y su correspondiente bolsita de deporta deporta todo y bueno veis la cremallera también con los diferentes al de la bolsa bueno y he hecho el cubre bastidores para los nurges para estos nurges mirad os lo traigo aquí para que lo veáis ya sabéis que de este tipo hay cuatro y hay otro más hay cuatro yo tengo aquí tres sabéis que hay otro más más chiquitín pero para ese tan pequeñito no merece la pena hacer cubre bastidor porque entonces nos quedamos sin superficie de bordado así es que yo creo que lo más adecuado para hacer un cubre bastidor para este tipo de bastidores es estos tres tamaños y ahora os voy a enseñar os voy a enseñar los modelos que he hecho deciros que bueno pues que poco a poco irán saliendo más modelos bueno mirad os voy a presentar el primer modelo mirad veis son para los tres tamaños se diferencian muy bien y bueno pues en esta ocasión mirad son motivos de costura maniquí tijeras metros botones un alfiletero como no una máquina de coser en unos tonitos verdes y rosas que me parecen súper mono y el fondo bueno como lo estáis viendo blanco los cubre bastidores que yo hago son todos hechos de una sola pieza no hay no hay uniones por ningún sitio y aquí está evidentemente la unión de bueno pues de las dos de los dos laterales y la unión es así no vaya a haber bordes de tela por ningún sitio y bueno el remate también de la goma es así y bueno vamos a ver cómo queda para que veáis perfectamente cómo queda esto se pone así es vestir el bastidor y bueno a ver esto a mí me gustan mucho los cubre bastidores porque protegen mucho los alrededores de la labor evitamos que se nos manchen que lo rocemos mucho con las manos entonces yo por eso a mí me gustan tanto la verdad mirad queda estos están hechos exclusivamente para para los nurges sí que es verdad que este grande ahora lo vamos a ver podéis aprovecharlo también en alguna ocasión para los para los cuesnas lo que pasa que los cuesnas va a quedar un pelín más estrecho pero bueno ahora lo voy a enseñar deciros que estos son exclusivos para nurges pero bueno vosotras si lo queréis utilizar este el 4 para el cuesnas pues para que sepáis que que eso que va a quedar es un pelín más estrecho pero ahora ahora lo voy a enseñar veis queda una superficie de bordado muy grande porque evidentemente si compramos un bastidor grande es para seguir teniendo una buena superficie de bordado porque de nada me sirve tener un cubre bastidor super ancho y me quede una superficie de bordado muy pequeñita entonces bueno veis mirar cómo queda esto luego ya veis así este es para el número 4 vamos a ver para el número 3 pues veis es el mismo así y así y así mirar también igual que quede una buena superficie de bordado veis que quede una buena superficie de pues eso para poder bordar y no y no que el cubre bastidor pues eso se coma la parte en la que queremos trabajar lo voy a poner aquí y bueno vamos a probar este chiquitín que la verdad es que es una auténtica a mí me parece súper mono y mirar pues este pequeño se pone pues de la misma forma todos se ponen igual se ponen muy bien la goma estira muy muy bien el bastidor por lo menos el cubre bastidor por lo menos para mi gusto y se ajusta perfectamente y mirar este chiquitín a pesar de ser pequeñín veis también lo mismo tenemos una superficie de bordado muy muy buena mirar os lo voy a poner así a ver si los veis los tres veis y así quedamos vamos a os voy a enseñar otros tres modelos más que he hecho para los mujeres voy a quitar estos de aquí y os voy a enseñar el siguiente modelo mirar el siguiente modelo la verdad que no tiene absolutamente nada que ver con el anterior en esta ocasión es una tela entre marrón y grisácea la verdad que no se aprecia muy muy bien el color que realmente es a través de la cámara pero es un color súper bonito y bueno pues como podéis ver mirar son motivos así sueltos bueno pues de circo hay globos hay mirar veis unicornios bueno la verdad que esta tela me gustó tanto tanto porque bueno yo de pequeña me encantaba ir al circo y parece que como que eso sea se ha perdido a mí me da mucha pena por bueno pues por mis niños y bueno pues es todo para mí estos motivos representan la la ilusión de la infancia me parece súper bonito mirar veis ratoncitos gotas de lluvia estrellitas la luna bueno es que es que bueno mirar ahí pone circus pero vamos es como una mezcla pues eso de de ilusiones está hecho de la misma manera que el anterior todos todos los bastidores que que os estoy enseñando todos están hechos de de una sola pieza y bueno pues exactamente igual que la anterior todos tienen la todos van a quedar igual para estos nurges y mirar qué bien queda este sería para el 4 mirar para el 3 y el chiquitín para el 2 a ver lo voy a poner así veis quedan perfectamente bueno deciros que que los podéis adquirir tanto los los tres los tres juntos como por como por separado ya lo veréis en en la web para poder para poder adquirirlo simplemente con poner en el buscador marina o los bordados de marina ya ahí os salen bueno pues todas las cositas que que voy que voy haciendo de todas maneras yo con cositas nuevas que vaya haciendo telitas nuevas y en fin ideas nuevas lo tendréis todo aquí en el canal vamos a por otro modelo otro modelo este es un un rosita un rosita palo y bueno es un casi que es un clásico porque son topitos y y estrellas mirar luna por aquí hay alguna mirar veis más estrellitas alguna constelación a ver si vemos así alguna veis o lo estiro así para que lo veáis bien me parece que bueno pues que este también es muy es muy bonito y este es el para el nur g4 lo ponemos como queda y aquí tenemos para el 3 y para el 2 veis veis para las tres medidas voy a sacar este del 4 y lo vamos a poner en un cuestnat cuya medida os digo ahora porque lo acabo de montar ahora mismo mirad para un cuestnat de 28 por 28 para que veáis cómo queda queda por si bueno a vosotros os gusta así mirad para el cuestnat queda veis queda así queda más justito también sirve pero bueno pues queda más justito de todas maneras voy a hacer también en cubre bastidores exclusivos solo para el cuestnat pero bueno esta es otra opción por si bueno pues si queréis comprar por si compráis porque tenéis el nur g4 y también lo queréis aprovechar bueno pues para este tipo de bastidor para que sepáis que quedará así pero bueno repito que haré bastidores exclusivos para los cuernas y el último el último modelo que os quiero enseñar es este mirad este modelo también es un clásico pero tiene un color precioso es verde es un verde grisáceo azulado bueno no sé cómo explicaros de topitos y bueno pues eso es un clásico deciros que se me olvidaba que todos los cubre bastidores son telas todas de algodón y bueno este queda exactamente igual que los anteriores mirad mirad esto luego ya se va amoldando y lo ponemos y lo ponemos pues bien centradito y veis este el número 4 el número 3 y el chiquitín del todo mirad mirad aquí los tenéis y este es el cubre bastidor que he hecho para este tipo de bastidores este en concreto es para un bastidor de ancho de 40 centímetros y mirad se adapta muy muy bien se pone la goma así por aquí y ahora ya simplemente así lo colocamos mirad la parte de arriba y también tiene su parte de abajo mirad aquí está la goma que tenemos que engancharla lo metemos así por aquí y por el otro lado hacemos exactamente lo mismo mirad como queda y bueno pues así tenemos la labor resguardada veis creo que este bastidor este también es muy muy útil y muy práctico porque sé que hay muchos y muchas de vosotras que utiliza este tipo de bastidor bueno y creo que que queda muy 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 bien por lo menos esa es mi impresión personal también he hecho busca tijeras mirad os voy a enseñar los modelos que he hecho estos los podéis encontrar también ya en la web y bueno pues poquito a poco se irán irán iré mandando más modelos diferentes deciros que sobre todo los busca tijeras son son colecciones es decir que se hacen un número determinado de ese busca tijeras y cuando se acaban se acabaron vuelven a sal volverán a salir nuevos modelos pero los busca tijeras bueno pues es así mirad he hecho mirad este que es monísimo con un relojito es así como de un dorado envejecido me parece una monería y bueno pues las piedritas que le he puesto también son así a tonitos vintage y bueno pues le he añadido ahí este separador tan mono de bolitas chiquitas chiquititas y bueno pues este es así en dorado y mirad se pone así y mirad que monería me parece una monería y de este relojito también he hecho este otro modelo que creeréis que es igual que el anterior pero deciros que no tiene nada que ver con el anterior en esta ocasión aquí de separador mirad veis le he puesto unos separadores como unas florecitas y bueno pues se pone exactamente igual que el anterior echamos para atrás el mosquetón y lo enganchamos a nuestras tijeras y mirad para que veáis que no tiene nada que ver con el anterior os pongo aquí exactamente los dos luego he hecho este que a mí me gusta mucho que es bueno el árbol de la vida en esta ocasión es emplateado y a tonos bueno marrones y mirad me parece que queda también muy bonito y todos llevan el mismo sistema echáis el mosquetón para atrás y listo luego como no no puede faltar nuestro motivo de costura una maquinita de coser me parece una auténtica monería y bueno pues estaba en así en tonitos verdes azules la bola central así lleva como es transparente pero lleva como una purpurina en rosa y lo pongo aquí en la tijera para que veáis como queda y queda y queda así mirad qué mono mirad mirad qué bonito esta jaulita con un corazón me parece súper súper romántica esa es la parte derecha esta es la parte de atrás bueno casi casi que es exactamente igual y esta la he hecho en esos tonitos la bolita central va también así como con las florecitas y bueno pues engancha igualmente veis qué mono y por último el último modelo totalmente diferente completamente diferente a los anteriores que os acabo de enseñar mirar este modelo que va en tonitos pastel porque aquí abajo hay una bolita toda llena también de tonos pasteles y bueno me parece que hacía muy buen conjunto y bueno completamente pues eso totalmente diferente a los otros modelos anteriores y también bueno en este caso también va en dorado bueno pues porque la bolita lo tiene todos los enganches en dorado y así así quedan mirad os lo pongo aquí para que podáis ver bien los modelos que os acabo de enseñar pero de todas maneras en la web de punto y arte vais a poder verlo súper súper bien a ver si os lo acerco un poquito mirad así ahí los tenéis vale y nada pues eso deciros que que todo lo que os acabo de enseñar está todo disponible en la web de punto y arte que bueno como os he dicho anteriormente ponéis en el buscador marina o los bordados de marina y ahí os sale os sale todo lo que lo que yo hago y bueno de todas maneras si estáis suscritas a la web os llegarán los mensajitos de cuando vayan recibiendo las cositas nuevas así es que os animo a que a que os suscribáis a la web porque la verdad es que es súper cómodo cada vez que reciben no sólo cosas mías cada vez que reciben novedades de y los telas de todo mandan un correo como bueno pues avisándonos que hay novedades en la web y nada hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy que todo lo que habéis visto bueno pues está hecho con mucho cariño y espero que bueno pues espero que os haya gustado que hayáis estado un ratito entretenidas conmigo que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós